Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Si eres prudente, estarás dispuesto a innovar y buscar formas de mejorar y ser mucho más eficiente al estar presente cuando sea necesario y amar sin límites. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Preparación para el Tiempo del Fin. Martes 3 de Abril, titulado Guerra en el Cielo y en la Tierra. El usurpador continuó justificándose a sí mismo hasta el mismo fin del conflicto en el cielo. Cuando se anunció que junto con todos sus simpatizantes debía ser expulsado de las moradas de gloria, entonces el caudillo rebelde atrevidamente expresó su desprecio por la ley del Creador. Condenó sus estatutos divinos como una restricción de la libertad de sus seguidores y declaró que tenía el propósito de conseguir que la ley fuera abolida. Unánimamente, Satanás y su hueste echaron toda la culpa de su rebelión a Cristo, declarando que si no hubiesen sido reprobados, nunca se hubieran rebelado. La rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo de la naturaleza y de los terribles resultados del pecado. La actuación del gobierno de Satanás, sus efectos tanto sobre los hombres como sobre los ángeles, demostrarían cuál es el inevitable fruto de desechar la autoridad divina. Testificarían que el bienestar de todas las criaturas que Dios ha hecho depende de la existencia del gobierno divino de su ley. De modo que la historia de este terrible ensayo de rebelión habría de ser una salvaguardia perpetua para todos los seres santos inteligentes para impedir que fueran engañados en cuanto a la naturaleza de la transgresión para librarlos de cometer pecados y sufrir su castigo. Comentario Bíblico, Tomo 4, Página 1183 y 1184 Si permitimos que el exceso de trabajo nos aleje de nuestro propósito de buscar diariamente al Señor, cometeremos los mayores errores, incurriendo en pérdidas, porque el Señor no está con nosotros. Así, hemos cerrado la puerta para que Él no tenga acceso a nuestras almas. Pero si oramos, aun cuando tenemos las manos ocupadas, los oídos del Salvador están abiertos para escuchar nuestras peticiones. Si estamos decididos a no separarnos de la fuente de nuestra fortaleza, Jesús se pondrá decididamente a nuestra mano derecha para ayudarnos, a fin que nuestros enemigos no nos avergüencen. La gracia de Cristo puede cumplir por nosotros todo lo que nuestros esfuerzos fallaran en hacer. Los que aman y temen a Dios pueden estar rodeados por una multitud de cuidados y, sin embargo, no fallar ni hacer sendas torcidas para sus pies. Dios se ocupa de nosotros en el lugar donde desempeñáis vuestros deberes. Pero aseguraos de ir con frecuencia al lugar donde acostumbra a orar. Los salvos vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En medio de la contaminación moral que prevalecía en todas partes, se mantuvieron firmes en su integridad. ¿Y por qué? Porque participaban de la naturaleza divina y así escaparon de la corrupción que se encuentra en el mundo a causa de la concupiscencia. Solamente una vida que depende constantemente del Salvador es una vida de santidad. Consejo sobre Salud, p. 421 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!